105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Honda, la superestación. Así somos. Honda, la superestación. Honda, la superestación. Honda, la superestación. ¡Gracias! 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 ¿Estás cansado del dolor físico o muscular, de esas contracturas en tu espalda o en cualquier parte del cuerpo, de facitis plantar, por ejemplo, te medicas constantemente y todo sigue igual? Pues tienes que visitar la unidad de fisioterapia FisioMes CCS. Allí cuentan con tratamientos fisioterapéuticos adaptados a tecnología avanzada, te pueden ofrecer las ondas de choque, de presión radial, también tienen el láser HIL de alta intensidad, la cámara hiperbárica, son tan solo algunos de los tratamientos. Yo te invito a contactarlos a través del número telefónico 04129-222149 o visita Ceres Más Curiosa su sede. Está aquí mismo en Caracas, en el Centro Comercial Santa Fe, nivel C4. Anote por allí, arroba FisioMes CCS, el arte de vivir sin dolor. El escenario perfecto para los cantantes de antes y de ahora. Esto es Chiara y Rafa, por Onda, la superestación. Bueno y seguimos aquí, cuando son las 11 y 45 minutos, en Chiara y Rafa, Rafa y Chiara, por Onda, la superestación. Hoy súper bien acompañada con Fernando Delfino. ¿Te gusta? ¿Terminó gustándote? Sí, creo que lo voy a descargar en Spotify y después le escribo a Humberto. Exactamente. Y lo discutimos con un café. Pero, ¿sabes qué? Leyendo las reseñas que teníamos aquí en cabina, una de las cosas que más me gusta, dice, la artista ya no sabe crear sin conceptualizar. Gracias a Dios, dice. Su modus operandi, detallado por ella misma, es ir escribiendo canciones, por ejemplo, 100, y después currarse el rompecabezas y empezar a crear una obra sólida. Ay, alabado sea el señor con el tema de la conceptualización, porque eso le da peso específico. O sea, y no es sacar canciones por canciones, no es sacar canciones por canciones donde se dice cualquier cosa ahí solamente porque rima. Perfume, perfume. Exacto. Y que lo cantan de manera terrible. No, bueno. Mira, seguimos aquí con Humberto Sánchez Amaya, periodista musical, creador de Disco Club, arroba el miopecultura, y estábamos, bueno, haciendo una disertación acerca de este último, con larga producción, Cowboy Cutter, de Beyoncé. Ajá, mira, ves, ya aprendí a pronunciarla. Sí, a mí me gusta. A mí me gusta. ¿Tenías otros dos tópicos que tocar acerca de esta larga producción? Sí, primero, bueno, recordar que ella nos visitó a Venezuela. De verdad, estuvo aquí en Venezuela. Yo te fui. Yo te fui. Ah, pero no sé si te gusta. No, a mí me gusta Beyoncé, lo que no soy es seguidor de la música country. Ok. Más allá es Shania. No sabes lo que te pierdes, la música country es espectacular. No lo dudo, no lo dudo, pero bueno, uno va educando al oído. Claro, es así. Y con la madurez, los gustos van cambiando. Fíjate que a mí, por ejemplo, yo que no soy fan de la, no era fan de la ópera, pero lo llevo en la sangre porque mi papá era fanático de la ópera. Oye, cada día me gusta más y me disfruto muchísimo ir al Teresa Carreño. Es parte de la realidad en la que vives que está a veces tumultuosa. O sea, escuchar ópera es maravilloso. Y fueron al concierto del sábado. Por supuesto. No, lamentablemente él sí fue. Yo sí fui hipnotizado. Ya no fue. Qué bonito. Bueno, no sabe lo que se perdió. Bueno, aparte de que ella nos, ¿dónde nos visitó? En la Simón Bolívar, en el estadio de fútbol. Ahí fue a ver a Sting. Fue un gran concierto. Sí fue. Y fue uno de los últimos conciertos de esa camada de artistas. Gigantesco. Sí, porque además lo que estábamos comentando fuera del aire, de que vino ella y vino J.Lo. J.Lo, exactamente. Y teníamos la duda de quién vino primero. Quién vino primero, bueno, el público no los puede decir, pero la verdad es que yo creo que después de ahí ya no vino más nadie. Y viste también a J.Lo. Claro, pero además a J.Lo la amo. Cuéntame una cosa. ¿Y quién tuvo el vestuario más estrambótico entre J.Lo y Beyoncé en esa oportunidad? Mira, a mí me gusta más siempre el vestuario de J.Lo, pero debo reconocer que Beyoncé tiene lo suyo. ¿Tú dices? Mira, Rafa muere por ella. Claro, por supuesto que sí. Rafa dice, no importa que no cante. Yo lo que quiero ver es esa pierna. Oye, pero es que no me pueden poner a competir a esas dos. Bueno, no, porque una es miniatura, creo que J.Lo es más vegeta y la otra es un portento, ¿no? Sí, la otra es una caballota, ¿no? Sí, sí. Literal, es grandota. Sí, gigante. Pero yo soy más del otro estilo, pero debo reconocer que Beyoncé en su show es increíble. Y es que las dos bailan, las dos cantan, las dos, sí, las dos están en una talla. Pero una es más latina y la otra es más afro. Por supuesto. Es más afro, más afro. Ahora, sí te voy a decir algo. Canta más Beyoncé. Era el punto de decir, quisiera J.Lo tener la voz de Beyoncé. Bueno, que no nos escuche J.Lo o los fanáticos de J.Lo, de verdad. Yo soy fanático, o sea, uno tiene que ser objetivo, a ver. Sí. Yo soy fanático de J.Lo, pero debo reconocer que Beyoncé le da la vuelta. No, Beyoncé tiene un instrumento musical extraordinario que son esas dos cuerdas que Dios le dio. Sí. Sí, es así. Y lo otro que me gustaría como subrayar es lo importante ahorita de los álbumes conceptuales. Y esto es un álbum conceptual. Desde su portada, todo lo que, el mensaje que ahí se quiere exponer. Y luego las canciones, un disco largo, no recuerdo ahorita cuántos minutos dura, pero para los tiempos actuales, que todo es como inmediato. Inmediato. Es un disco que requiere tiempo, sentarse, escuchar y entender por qué está cantando así o por qué te lanzan quizás una reminiscencia a Sister Rosetta Terp, quién fue ella, la importancia para... Y la reivindicación que existe tú de los instrumentos que vienen de África. Exactamente, entonces yo creo que eso es... Sí, es importante. Mira, creo que nos quedan dos o tres minutitos para hablar del universo de Henry Martínez, nuestro Henry Martínez. Sí, mañana jueves a las seis de la tarde en La Guacamaya nos vamos a reunir en la sesión de Disco Club dedicada a Henry Martínez. Lleva por título Henry Martínez, tres miradas de una edición especial. ¿Por qué especial? Porque no se va a afianzar en un álbum en particular, sino a revisar su obra. Qué barbaridad, su extensa obra. Exactamente. ¿Cuántos temas tiene? Wow, son más de doscientos. Increíble. Son más de doscientos y entonces te vamos a hacer los... ¿Tienes algún favorito? A mí a tu regreso. A tu regreso... A tu regreso. Aquilat suena, creo que todos los días. A mí me encanta esa canción. Esa es tremenda canción, criollísima también, La Negra Tía, es tremenda canción también. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Y por qué es tres miradas? ¿Desde qué punto de vista es interesante? Porque vamos a tener con Ángel Ricardo Gómez, periodista y cantante, vamos a abordar los discos donde su obra queda expuesta. Desde, por ejemplo, Canciones Henry Martínez de Cecilia Todd hasta el más reciente, Yares Abril, que es una reedición. Este disco es original del año 2003 y Henry Martínez lo relanza en 2022. Es un disco con canciones compuestas y cantadas por él. Cantadas por él, qué interesante. Entonces, con Ángel vamos a abordar este universo de los álbumes. Luego, con Jorge Torres, el mandolinista, vamos a hablar de la obra instrumental de Henry Martínez. Toda esa obra que está ahí, que está especialmente realizada para apreciar y exponer con instrumentos. Y luego, con Alicia Sergent, la productora, vamos a hablar de las canciones navideñas. Y también de Henry. De Henry Martínez, tanto las que han sido grabadas como aquellas que están por ahí engavetadas. Un genio musical y es nuestro, señores. Exactamente. Así que vuelvo a invitar para que te acompañe mañana. Mañana a las seis y media de la tarde, Disco Club, edición especial Henry Martínez, Tres Miradas, con Alicia Sergent, Jorge Torres y Ángel Ricardo Gómez, seis y media. En la guacamaya. Es así. Eso es en Chacao, para quienes no lo saben, es en Chacao. Sí, que además es... Además es súper chévere, es un ambiente increíble. A la hora que vayan. Yo estoy amenazando, no importa, un día de estos voy. Mira, fue un placer inmenso, Humberto. Sánchez Amaya, periodista musical, creador del Disco Club, como les he venido diciendo, arroba el miope cultural. Está con nosotros siempre, todos los miércoles. Gracias a ustedes. No, gracias. Mira, con esto ya se nos fue la primera hora. Despedimos a Humberto, entonces ya, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora bueno. A poner musiquita. A poner musiquita, sí, se nos vamos a una pausa. Pero no se vaya, porque al regreso tenemos mucho más. Sin tiempo. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Porto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos. La, 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 la. ¡Gracias! 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 Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones Cosas que te mantienen con la mejor onda en un solo día Onda, la superestación 107.9 en Caracas 104.5 en Barquisimeto 91.5 en Puerto La Cruz 107.3 en Maracaibo 103.5 en Ciudad Bolívar La Guaira 105.5 90.3 en Acarigua Onda, la superestación 88.1 en Puerto Ordaz 96.3 en Maturino 103.9 en Guarenas 105.3 en Mérida 105.1 en Margarita Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo Onda, la superestación Así somos 107.7 en Marine natural La, 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 y ya la ¡Gracias por ver! 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 O loco de escuro es directamente proporcional a la ira que puedas! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A dónde hemos llegado es chismea cosas muy divertidas entre nosotros. Después de amigos. A mí me gusta ser una persona feliz, tranquila, conciliadora... Pero cuando me buscas el lado malo puedo ser un huracán. Una lengua muy afilada ¿no? Muy filosa. Sí, fíjate, pero soy de esas personas que le gusta herir. ¿Sabes? Yo no te voy a dar un golpe con la mano. Sino con la lengua. Pero te voy a decir lo más hiriente que vas a escuchar en tu vida. De verdad, no lo quiero, no quiero. Yo soy de los que me muerdo la lengua muchas veces, porque yo digo que uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. Exactamente. O dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Así en ese orden creo que es así. Exacto, al revés. Mira, este ya te hemos conocido entonces un poco más. Ahora voy con el segundo. Ahora un verso, arroba ahora un verso. El eclipse, el eclipse. Oye, estoy hablando lindo, ¿qué? Y sin la P, qué bella. El eclipse fue como mi casi algo. Solo duró un rato, pero hablaré de eso toda mi vida. Supéralo. Porque ajá. Imagínate si nosotros te hubiésemos hablando del cometa Halley. Te imaginas en los años qué, 80, ¿no? En los años 1600. 1600, exacto. De eso no tuvo una producción, Melisa. Claro, hubo una película. También, ¿verdad? Ay, Dios mío. La cédula, ponga y ponga y ponga. Sí, ya rodó. Mira, el tercero. El tercero es el pandita rojo, arroba el pandita rojo piso, underscore. Dice, el problema es que mis gastos hormigas son de hormigas reina. Eso te pega, eso te calza. Sí, a mí también. Tus gastos son todos exclusivos. Mis gastos son muy exclusivos. Sus cinturones, sus comesos. Antes muerto que sencillo. ¿En serio? O sea, tú prefieres tener tres buenos que siete malos. Sí, pero yo creo que no tiene que ver ni siquiera, o sea, yo creo que ahorita soy de los que pienso un poco más en el lujo silente. Yo nunca te he visto con una franela gapa, ni a ovejita. Uy. Nunca, y yo tengo muchísimas. Más de las que tú quieras. ¿De verdad? No te lo puedes imaginar. Pero de guarda franela. No, porque nunca me ha gustado usar guarda franela, muerto de guarda camisa, nunca. Pero la verdad es que yo soy de las personas que yo prefiero tener tres cosas buenas que el closet lleno de bachicha. Es verdad. Porque al final que hago, cuando tú sumas todo lo que tienes en bachicha, que se te daña y no te dura nada, te podrías haber comprado lo bueno que te va a durar mucho más. Claro, un buen cinturón durado hasta que te mueras. Claro, muchísimo. Mira, cuatro, tengo por acá, coherencia, por favor, arroba, por favor, coherencia. Mucha inteligencia artificial, pero ¿cuándo vamos a tener el avance tecnológico que necesitamos? ¿Cuándo vamos a poder organizar los stickers de WhatsApp en carpeta? Ay, sí, por favor. Bravo por este tweet, de verdad. Pero es que mira, cada vez que alguien te manda un sticker nuevo, tú lo vas, y luego se te olvida que existe, porque tienes tantos guardados que no los puedes. Claro, y tienes que mandar uno, entonces tienes que trán, 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 pasar con el dedito. No, qué fastidio. Entonces termina usando los mismos cuatro, los últimos que te llegaron que guardaste o los que usas con frecuencia. Bueno, mosca, señores, con los últimos que utilice porque pueden ser utilizados en su contra. Sí. Lo sé por experiencia propia. Mosca, usted borre todo. Los stickers son tan peligrosos como una oración sin coma. Exacto. O sea, cuando yo veo... Sin signos de puntuación. El pobre italiano le he echado para la calle. Momentico, este corazón a quien diablo se los mandaste, porque a mí ese corazón no me lo han mandado. Momentico. Señores, mosca con esto. La paciencia del santo Job, es la que tiene Pascual. Mira, vamos al quinto. Ok. Bendito final. Quinto final, arroba bendito final. Amiga, ya pasó el eclipse. Ya puedes abrir los ojos para que veas que él no va a cambiar. Me encanta. Señores. Lo voy a remarcar y lo voy a guardar. Por favor, ¿por qué? Te sentiste muy representado. Claro, porque ese es el humor que a mí me gusta. Claro, mire, exacto. Ay, que ahora ya, o sea, ya, él no va a cambiar. Sí, supéralo ya. Supéralo, él va a seguir mandando los corazones a quien quiera. Exacto. Y recobran los vídeos. ¿Tú te sabes la clave del teléfono? No, estás loco. Pero Dios me libre. No quiero ni saberlo. Por favor. No, 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 deja quieto lo que está quieto. Estamos perfectos. Llevamos 20, yo no sé, 28 años con el italiano. Muéstrame el audio. Oigan, para mi cumpleaños la temática va a ser transferencia bancaria al cumpleañero. De más de 1.500 dólares, pueden ser 2.000 o puede ser en efectivo. Gracias. ¿Qué es esto? Vuelve a poner eso, chava. No sé, pero es una buena idea. Sí. Oigan, para mi cumpleaños la temática va a ser transferencia bancaria al cumpleañero. De más de 1.500 dólares, pueden ser 2.000 o puede ser en efectivo. Gracias. Chavo, te conformas con 10.500 pero bolívares. Fuerte. No, dices 1.500 dólares mínimo. Ah, dólares. No, 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 pero cambia la palabra dólares por bolívares. ¿Qué te pasa? No, pero... Pero, oye, bueno, ¿y entonces? No, porque si no, no es rentable. En cumpleañero no voy para ese cumpleaños. A la velocidad que va la inflación así no es rentable. No, yo no voy para ese cumpleaños. Tengo que bajarme la mula con 1.500 dólares. No, lo que hay que decirle a él es que tiene que tener cuidado a Clever Jesús. Ajá. Depende de quién sea tu amigo, porque si te lo mandan por cel y te trancan la cuenta, mucho cuidado. Ah, también, porque hay que tener cuidado de dónde viene esa cuenta. A mí que me lo diga en efectivo. Exacto. Lo que sea, es más, 10 dólares me sirven. Yo tengo el lapicito ese que marca los billetes para saber si son de verdad, es más efectivo y corre menos riesgo. Y sabes qué, 10, 5 dólares, cualquiera. Mira, tú vas metiendo una usacita. No, no, juguemos con eso, llévatelo. Sí, es verdad, es verdad. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos. La, 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 la Gracias por ver el video. 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 Yo creo que... No está mal el video. Y... A ver... Hay una nueva... Y... Y... Ya... Yo... O sea... Yo tengo mi sello... Yo... Ajá... Y... Y... Yo... Yo... Y... Yo... 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 completas, continuas de la canción y entonces muchas veces quedan bueno, agarran tomas de las continuas, agarran esta respiración y yo sí trato de estar en el estudio hasta que hagamos todo el compósito que le llaman o sea, hasta que está todo perfecto y digo ok, esta me gusta, esta no esta ninguna toma me gustó, vamos a grabar esa y listo vamos con una limpieza perfecta en el sentido que que al final me da igual, o sea, ya yo estoy contento pero fíjate que más o menos es igual, pero lo interesante de todo esto es que queda una canción a ver, queda lo que nosotros podemos interpretar como perfecta para nosotras y así te la prendes y luego en el escenario la defiendes tal cual como queda esa toma, ¿qué ha pasado? sí, sí, total a ese punto Ibai y yo, ahorita evidentemente estoy en el medio de dos cantantes ¿no? y es, así es el proceso de estudio, pero como luego ese proceso lo llevas al vivo, ¿no? al concierto, sí, como lo defiendes igual que es, o sea, Carlos habla de que bueno, va calentando del tema de la voz que empieza por el coro ajá, pero cuando te presentas en concierto yo me imagino que igual es la selección de los temas sobre todo ahora que tú estás de gira ¿no? que además vienes con conciertos en Miami, en Houston en Orlando complicado, ¿sabes? tu puño y letra ya es una gira este momento es terrible porque quieres cantar muchísimas canciones pero tampoco, tampoco puedes cantar sin 40 canciones claro entonces, eh, hacemos medlis o sea, el medli es el mezclar pedacitos de las canciones de éxito claro pedacitos de las canciones y voy metiendo, qué sé yo tengo como, hago como tres medlis de canciones que yo sé que en su momento pues sonaron pero también queremos sonar lo nuevo entonces, es complicado estás ahí, tengo como nueve canciones que las junto en pedacitos cada una y vamos rápido y al final, bueno el mundo también va muy rápido las que son mega éxitos y las canto completo e inclusive hasta las alargo ¿no? qué maravilla mira, quiero que escuches esto a ver si te recuerda ¿a qué te recuerda? solito con las estrellas a que sí a que sí escuchen esto lo pueden buscar en YouTube se ponga Chiara y Carlos Bauti claro, la introducción es como larga porque esas introducciones eran las que se utilizaban en estos programas sabatinos ¿no? ahorita tienes que ahorita casi que tiene que entrar el coro directamente sí, exactamente para que la para la atención dame un intro mira qué belleza mira el cuerpo de este niño aquí ah no, no era solito con las estrellas qué bueno te trae recuerdos bellísimo qué bonito con el pelo largo yo usaba chalicos señores sin camisa por supuesto tenía como 8 chocolates y que ya usaba minifaldas de cuero de 30 centímetros yo usaba pero no por ahí yo me la quise dar de un poco música tradicional venezolana y fui con unos jeans y unas botas ay no, qué divertido y yo creo que ese pantalón lo recuerdo perfectamente lo tengo como por arriba del ombligo o sea una cosa impresionante y además espérate no podía ni sentarme de lo apretado que me quedaba ahí vengo sí y yo me acuerdo yo me iba a la playa siempre porque yo surfeaba y bueno surfeo todavía pero ya menos y yo me dejaba el pelo con salitre yo lo tengo liso ok me dejaba el pelo con salitre y no me lo lavaba para ir a la televisión claro porque de esa manera para que te quedara abundante así como salvaje como salvaje mira aquí estoy entrando qué divertido yo no me peinaba ni nada increíble lo que son las modas yo parecía de piratas del caribe ¿cómo se llama? de los piratas del caribe no, qué bonito y Kiara tampoco se lavaba el pelo para que también agarrara volumen agarrara volumen bueno pero es que tenía yo creo que tenía el triple de la cabellera que tengo ahora qué barbaridad sí bueno eso pasa mira Carlos después de ver este video cantando con Kiara no te provoca agarrar la pluma y empezar a escribir algo que sabes que se acerque un poco más a tus orígenes con un ritmo más venezolano mire yo no sé en algún momento yo creo que volveré a cantar sobre todo por añoranza y que es una o sea tampoco tenemos que estar cantando todos los días pensando en hacer éxito sino también cosas para nosotros lo que te haga feliz sí total y a mí me encanta la música venezolana entonces fíjate que en en este en estos conciertos que estoy haciendo celebrando los 30 años de carrera pues voy a pasar por voy a hacer un papurrí de tambores voy a cantar algo folclórico venezolano tienes que hacer voy a cantar yo me quedo en Venezuela que ha sido un suceso que independientemente que yo esté fuera de Venezuela es un temazo este y es más ya lo canté en Miami tenía años que no lo he cantado y la gente se volvió loca wow no 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 son locuras te han arrancado lágrimas los venezolanos sí claro imagínate imagínate y todos los que estamos fuera tenemos la añoranza de Venezuela obviamente entonces bueno ese tema es como un Venezuela mi patria querida son himnos son himnos de Venezuela por supuesto entonces obviamente eso está en el repertorio de esa canción y yo aunque esté en Perú en Ecuador o en España o en Estados Unidos yo voy a decir señores esto es parte de mi folclor así empecé esto es una y contaré lo especial que es para mí y para para los venezolanos cada canción entonces es muy bonito hacer ese paseo de claro igual por disco cantaré una canción máximo dos ¿sabes? y ya después me quedo con lo con lo más actual y que tocaré exacto un repertorio de acuerdo a cada país o tienes el mismo repertorio en todos no no por ejemplo en México ahora que vamos a México es un repertorio un poco más corto pero si meto de todo meto de todo meto de medicina vas a meter una ranchera de repente una ranchera no ahí no 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 se te da la ranchera y folclore y el folclore mío lo meteré claro y que digan wow o sea como ahí son ellos son muy regionalistas nacionalistas son muy nacionalistas y les encanta lo que ellos hacen pues yo creo que también es bonito que nosotros les llevemos lo que nosotros hacemos lo nuestro me parece bello que extrañas de Venezuela Carlos mira te puedo decir que mi gente la tengo por todos lados inclusive ahorita que podría decirte que la gente pero mi familia estamos todos regados aquí hay varias aquí hay bastantes miembros familiares en España en Estados Unidos también estamos regados por todos lados que más donde tengo en Canadá también tengo familia bueno y te diría que los venezolanos pero ya hoy día no tanto porque estoy rodeado de venezolanos inclusive el grupo el equipo de trabajo que tengo son el 100% venezolanos que bien estoy feliz que bien que bueno te sientes en casa o sea me siento en casa y cuando que pena que yo supe que tú estuviste aquí pero nos cuadramos no sé me enteré tarde bueno te vi la otra vez la otra vez si estuvimos allá claro que nos vimos bueno mal a nosotros y no coincidía que yo te viera y dije que mal que nos vimos pero que no pude ir al concierto ya te escribiré la próxima vez ya me has dado licencia te escribo estoy por aquí antes por favor un poquito antes pues este cuando yo vi un espectáculo de algún venezolano acá es increíble cuando yo entro allí y siento que conozco a todo el mundo o sea digo Dios me siento en mi casa el estar con venezolano es súper bonito verdad no yo entiendo que también tienes que tener agradecimiento pues por por ese país España que te abrió las puertas pero claro pero el gentilicio es el gentilicio es el cordón el hogar y la casa no es un espacio físico es donde estén tus afectos y tus emociones entonces efectivamente te han recibido en España pero tus afectos de tu gente de toda la vida sigue estando allí mira la nana que nosotros tenemos aquí en casa tiene 45 años con nosotros y yo como fácil entre 3 días o 4 días a la semana arepas o empanadas pabellón no tengo y yo le digo carmesita ahí está vamos a meter un plato tortilla que bien una tortillita con salchichón si recontra venezolanos comemos muy venezolanos y es muy lindo porque bueno mis hijos son españoles pero su mamá es venezolana yo soy venezolano y me imagino que debe ser divertido escucharlos hablar con el cheseo de España pero comiendo arepa es increíble le dices me puedes traer el chorizo y yo ay que divertido es buenísimo métale perico que es perico y ya saben lo que es el perico entonces es buenísimo mira un mensaje lindo para todos estos que te están escuchando porque estamos a nivel nacional entonces que bello bueno primero darles las gracias a ustedes a la onda superestación Kiara me alegra muchísimo verte escucharte y que sigas cantando siempre porque te amamos y bueno me llamo cuando estés por aquí Fernando un abrazo un abrazo grande también sí con todo gusto y nada bendiciones que les quiero mucho que ahora bailar esta bachata que por cierto el video es muy divertido porque yo supuestamente soy un profesor de YouTube que hace tutoriales de bachata entonces ahí sale Surty Cooks que es tremenda venezolana si la conocerán tremenda influencia venezolana espectacular lo que hace George Harris está ay Katherine Fulop imagínate te buscaste puro feo se buscó puro feo que nos decimos primo bueno está Carlos Vives ya empieza a ver gente de aquí Santiago Segura de España Marta Sánchez ya está en todas las plataformas por supuesto puro cuarto bate muy loco ya saben esta bachata como dice de Carlos Baute vean el video en YouTube y descarguenla en Spotify es así un placer inmenso Carlos abrazo si te los quiero también mi amor gracias beso beso nosotros vamos con Irene Pelusa paso solita los domingos a los domingos la paso solita es sabroso pasar los domingos solita ay divino sonidos que te envolverán en un mundo de emociones cosas que te mantienen con la mejor onda en un solo día onda la superestación 107.9 en Caracas 104.5 en Barquisimeto 91.5 en Puerto La Cruz 107.3 en Maracaibo 103.5 en Ciudad Bolívar La Guaira 105.5 90.3 en Acarigua onda la superestación 88.1 en Puerto Ordaz 96.3 en Maturino 103.9 en Guarenas 105.3 en Mérida 105.1 en Margarita déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo onda la superestación así somos así somos con finde 107.0 en burse 107.4 en Margarita la, 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 la Gracias por ver el video. 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 Y bueno, que sea un poco más cercano a cada uno de los invitados para más aprender este nuevo lenguaje del YouTube, ¿no? Porque es distinto a un programa de televisión. ¿Qué tiene distinto? Yo creo que el lenguaje mucho, ¿no? Es un poco más relajado, un poco más cercano. No hay censura, por supuesto, eso es sabroso, puede decir cualquier cosa. No hay censura, yo creo que más editorial que censura, porque censura hay en todas partes, la gente no va a ponerse a hablar ciertas cosas, pero... No, yo te digo porque está como más relajado. Sí, es más relajado. Si quieres una palabra altisonante, bueno, pues sí, la puedes y cabe perfectamente. Y eres más relajado, no hay tanta pose televisiva. El formato es bastante televisivo desde el punto de vista de la gráfica con la que lo creamos, pero la idea es que seamos nosotros muy nosotros, ¿no? Muy cómplices, muy amigos y pudiendo compartir, además, todo se está apoyando el contenido del canal. Luego hay clips que quedan montados en el canal de TikTok, en la cuenta de TikTok, que es igualmente arroba en Privetv, igualmente en el Instagram. Pero en YouTube yo busco Fernando Delfino, TV. Sí, bueno, ya yo te suscribí. Sí, me acabo de suscribir, estoy feliz. Así que bueno, se pueden suscribir todos porque todos los jueves va a haber un contenido nuevo por ahora. La idea luego es que esto vaya creciendo con ciertas cosas, pero estamos felices, de verdad, estamos súper contentos porque lo estamos haciendo con muchísimo cariño y los resultados hasta ahora han sido muy lindos. Maravilloso. Mira, y esto llegó al final, para que sepa, esto es rapidito. Ay, qué lástima. Súbela ahí, qué sabroso este sonido de rock. Tenía tanto tiempo que no estaba contigo en la cabina. Sí, extraño. Vamos a almorzar, muchachos. Qué bueno este solo de guitarra. No hay batería. No vale. Ya lo saben. Weathermaker, este es del grupo Clutch, se escribe C-L-U-T-C-H, Clutch. Y la voz del tipo, perdón. Electric Warrior. Electric Woman. Yo, pero es un poco soul, es que la voz es como, a veces es más rockera, a veces es como un poco más blues. Claro, es la influencia, tú sabes que eso es con los comienzos. Pero increíble. Bueno, con este fondo despedimos esta edición de, a ver, hoy, tengo que ver la fecha, tú puedes creer eso, 10 de abril. Kiara y Rafa, Rafa y Kiara, hoy estuve muy contenta acompañada con Fernando Delfino, quien se despide también y tenemos que darle las gracias al equipo. A ustedes, gracias por habernos sintonizado. Y al equipo, porque siempre hace posible que podamos llegar a ustedes. En la producción, Sidney Rodríguez. En la coordinación, Tadis Morales y María Gabriel Horda. En la jefatura de producción, Michelle de Sousa. Y en el control técnico estuvo Janova Rodríguez y, bueno, y Jeremy Oviedo. En este momento está Jeremy Oviedo. En el departamento web, el equipo de www.mundour.com. Y nos puede escribir a través de nuestras cuentas, arroba circuitohonda, arroba kiarapisotrue, arroba rafaelromero64 y las mías, arroba fernandelfino. Tiene la opción de vernos y escucharnos completamente en vivo en nuestro canal de YouTube. Estamos también en TikTok, en Instagram. Allí usted coloque Mundo UR. Y además también tenemos la aplicación Mundo UR que puedes descargar en iOS o Play Store y siempre estar conectado a todas las entrevistas que tenemos disponibles para ti. Este programa llegó a ustedes gracias a especialidades quirúrgicas, la colita, belleza con distinción y elegancia, Instituto Universitario de Nuevas Profesiones, forma profesionales de éxito, secretos de la abuela para consentirte siempre y la unidad de fisioterapia, Fisio MES, SS, el arte de vivir sin dolor. Súbelo. Bueno, los dejamos en compañía de Graciela Beltrán Carías e Isabel Mírez. Bye, bye. Chao. 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 Chao.